Ezequiel aquí en Jaral de Berrio o Berrios. Muy buenas tardes, mi nombre es Ezequiel, bienvenidos aquí a Jaral de Berrio. Se llama así, aquí crece una planta llamada Jaras, viene el nombre de Jaral y de Berrio porque lleva el apellido del primer marqués o conde Miguel de Besalívar. Esta es una de las haciendas más ricas, más grandes y más antiguas de Nueva España. Vamos a dar una vista parcial de lo que tenemos aquí enfrente. La cocción de Blanco, que es el templo principal dedicado a San Diego del Calá. Ese templo ayuda a construir el marqués Miguel de Besalívar, cuya estatua vemos en la tercera casa. Este es el neoclásico. En la entrada, la cocción de piedra que vemos ahí, es antiguamente la fábrica de Mezcal Jaral. En el cual nos dice la historia que trajeron por medio de 120 gentes por turno, produciendo el neoclásico mezcal Jaral. Esta ex hacienda abastecía de granos y carnes a San Luis, Guanajuato y Patrias de México. Prueba de ello es todo esto, todo esto eran graneros. Aquí se guardaba el frijol, maíz y trigo de aquel tiempo. A un costado tenemos nosotros lo que es el templo dedicado a Nación de la Merced. Ese templo empieza a construirse en 1816. Una versión de la historia nos dice que es un ama de llaves, quien empieza a construir con sus ahorros este templo, repito, dedicado a Nación de la Merced. Cuando es ama de llaves, ya no le alcanza sus ahorros, lo termina el tercer marqués, Juan Eponuceno Moncada. Es este hombre el cual está sepultado aquí en el Panteón de los Marqueses. Vamos a dar una vista parcial aquí de este pequeño pueblito, que cuenta con un gran potencial histórico. Ya dijimos que todo esto eran graneros, la parte aquí de enfrente, la mayoría de las asesinas la tienen. La historia le llama era y se emplea para qué? Para triar o variar el frijol y el trigo con animales vuelta y vuelta. La parte de arriba... Para que no se vea, allí en medio... Ahí en la parte de una especie de montículo, ahí se embararon los animales, vuelta y vuelta se triva el frijol y el trigo. La parte que está plana, le llamamos al aventadero. En esa parte, ahí se limpiaba el grano. La basurita. Y ya se guardaron los graneros que vemos aquí en esta parte. ¿De estos piloncillos? En esos graneros o pilones, forma de piloncillo. Si fijan ustedes que cada pilón tiene una parte, un orificio en la parte de arriba. Ahí se introducía el grano y se sacaba con uno por la puerta. Bien, vamos ahora a girar un poquito hacia la izquierda. Donde tenemos enfrente de nosotros lo que es precisamente el templo dedicado a la señora Merced. Bueno, vamos por allá. Este templo es una réplica de uno que estaba en la Ciudad de México, el templo de Santa Teresa, el cual se derrumba y con esa inmedia hacen este templo. Pues se ve un tanto como... Como se da muy firme allí. Pues es... Tiene unas fisuras en la parte... Sí, tiene algunas fisuras, parte del deterioro. No tiene para rayos, sí, qué sé yo, ¿verdad? Pero sí está un poco fracturada allá. ¿Está en servicio? Este templo está en servicio. Diariamente hay aquí Rosario y Rosario hace unas tardes. En ocasiones los Sábados hay misa. Vamos a conocer el interior. Vamos a entrar al interior de este templo. Quiero que sepan que todavía en los años 1960-70, los últimos hacendados para entrar al templo principal, dedicados a San Diego Arcalá, lo hacían a través de un túnel, el cual está del segundo torreón, de la ex hacienda, a la parte de atrás del templo principal. Ahí tienen ellos, los hacendados, su zona especial, para irse a la misa. Se terminó la misa, al túnel y a la hacienda. La pregunta es, ¿por qué lo hacían o qué debían? Vamos a entrar por un costado de este templo, que lo conocen, el interior. ¿Y por qué lo hacían por un túnel? Es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué debían? Era para protegerse de lo que hicieron. Entonces nos preguntamos, ¿por qué lo hacían por ahí? O como dijo aquel hombre, ¿verdad? No mezclarse con la chusma. Ándale. Pues puede ser parte de eso. Sí, eran nobles. Bueno. ¿Serán descendientes de...? Descendientes de españoles. Sí, eran criollos. Sí, sí, sí. O algunos directamente españoles. Los peninsulares. Vamos a entrar por aquí para conocer el interior del... Lo hacemos con mucho respeto. Lo hacemos con mucho respeto. Sí. Ah, usted tiene llave. Sí. Y ahora los fines de semana, pues aquí cuida este templo. Muy bien, amigos, comparto este contenido muy especial. Para todos ustedes. Aquí en Jaral de Berrio. En Jaral de Berrio. Este es el templo, el interior del templo. Está acá. Dedicado. Vamos a ver. Si me permite. A ver, dígame. Estos candiles, ¿de cuándo datan? No, esos son recientes. No podemos decir que son los antiguos porque ya se deterioraron. En la parte de arriba tenemos nosotros lo que es la imagen de la ciudad de la Merced desde 1848. Nos dice la historia que probablemente esa imagen es un regalo de un sacerdote mercedario. Es quien regala esta imagen. El caso es que aquí está, se conserva perfecta. Bien. Voy a presentar a ustedes la familia de Berrio. Ellos llegan aquí aproximadamente en 1694. Es este matrimonio. Son ellos. Él es el matrimonio de Berrio. Él es el conio marqués Miguel de Salívar. Su esposa Miguel de Salívar. Y su esposa Anamia Campa y Cos. En aquel tiempo, por las dos juntas, sus dotes o sus herencias. Y es como llegan a acumular tanta riqueza. Ella era hija de otro marqués, de Fernando de la Campa. Marqués del país Zacatecas. El cual le hereda a ella nada más 30 haciendas. Nada más. ¿Por qué no podían tener más de 90 haciendas? Supuestamente la corona española tenía sus reglas. Si se pasaban, se las recogían. ¿A qué sigan ellos? A la agricultura. A la ganadería. Y a la explotación de las minas. Las minas de San Luis Zacatecas y Guanajuato. Pues parte de ellos la explotaron y en pleno apogeo. Era tanta la producción agrícola y ganadera de esas gentes. Que en 1750 hacía una crisis económica muy fuerte en el país. Este hombre, el marqués Miguel de Rizalívar, ordena que se manden granos y carnes a San Luis y parte de Guanajuato. Que coman. Que coman. Debemos imaginar cuánto producían. Ellos en su matrimonio tuvieron tres de familia. Dos niñas y un niño. De los cuales solo llega la madurez. Esta hermosa mujer, miren, entonces se los muestro. Los mamás eran pequeñitos de tifo. Fue la única hija que sobrevivió. Llegó a la madurez. ¿Qué quiere decir? Que esta hermosa mujer fue la única heredera de todo lo habido y por haber. Ella se casa con otro marqués. Que es este hombre. Pedro Moncada. Desenesa española. Ellos en su matrimonio tuvieron cuatro de familia. Adiodato. Mario Lupe. Juan Eponoceno, este hombre. Él termina esto, esta construcción. En 1948 es hijo de ellos. Y una niña de nombre José. ¿En qué año? No nos da fechas. Exactas. Fueron muy variados. ¿Sí? Bueno. Es costumbre y tradición desde aquellos siglos. Cuando se casaba la hija, había que hacer un regalo o dote. Miguel de Bésalíbar, cuando se casa su única hija, con Pedro Moncada, le manda conseguir una casa a México. Esta casa hoy la conocemos como el Centro Cultural Banamex. Lo que era antes, el Palacio Iturbide. Fue a su casa, que le manda a cruzar a él, como regalo de bodas. Bien. Nomás de regalo. Nomás un pequeño regalo. Vamos a entrar a conocer el Panteón de los Marqueses. ¿Sí? Se conoce así, ¿por qué? Porque ahí están sepultados los descendientes, precisamente, de esta pareja. ¿Sí? Vamos a entrar al Panteón. Vamos a entrar al Panteón de los Marqueses. Vamos a platicarles, desde el inicio, de quienes están aquí. ¿Qué les parece si iniciamos nuestra plática desde este cuadro de la Virgen de Guadalupe, el cual tiene un promedio de 170 años, un poquito más? Esta imagen nos da la historia que la hizo precisamente una hermana de este hombre, de Juan Antonio Moncada, y se lo regala a él. Ahora nos ubicamos en esas dos tumbas. En este Panteón de los Marqueses encontramos nosotros, pues, una pequeña muestra de lo que es el arte funerario. ¿Sí? Nos ubicamos en esas dos tumbas, en las cuales también encontramos lo que es la iconología amazónica. Tenemos los triángulos y los balastros. No sé cómo se le llaman a estos. ¿Sí? En ambas tumbas tienen lo mismo. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a ver un poco de historia en esta tumba. ¿Sí? Donde se encuentra sepultado Don Pancho Cayo, así le decía la gente de este pueblito. Don Pancho Cayo, así le decía la gente de este pueblito. Ya dijimos que la ex hacienda conozca de tres casas. La tercer casa o palacete, es decir, en el clásico, la manda a construir este hombre. Aquí están sus restos. ¿Sí? Esta se los muestro para que lo conozcan. ¿Quién fue? Él es, miren, él es quien mandó a construir la tercer casa o palacete. Don Francisco de... Francisco de Moncada y Fernández de Córdoba. Bien. Este señor muere en San Ipotosí. Lo sepulta en el panteón de Saucito. Pero los diseños traen sus restos y se guardan aquí junto con los demás familiares. Estas gentes, en esa época, tenían la costumbre. Se casaban entre sí, primos con primas, tíos con sobrinas. Pues cada quien su costumbre, hay que ser respetuosos con eso. ¿Y era otra época? Era otra época, claro. Bien. ¿Por qué lo digo? El segundo matrimonio de Don Pancho Cayo lo hace con una sobrina, con Margarita Ragosa Moncada, que es esta hermosa mujer. Una hija de un hermano. Sí, exactamente. ¿Por qué lo hacían? Erróneamente proteger su linaje, proteger su sangre, sus apellidos, pero también proteger los bienes que no salían a la familia. Cuando Don Pancho Cayo muere, esa señora queda como noña de la ex hacienda, la cual vende en 1949. ¿Por qué vende ya la hacienda? Porque otra... Mil novecientos cuarenta... Mil novecientos cuarenta... Mil novecientos cuarenta... No, mil novecientos cuarenta y nueve vende ya la hacienda. ¿Sí? Mil novecientos cuarenta y nueve, no hace mucho. No. Bien. ¿Por qué vende ya la hacienda? Porque ya la reforma agraria, los exigetarios empezaban en medio de otras ex haciendas, lo cual se ve aquí en los años aproximadamente mil seiscientos y ochocientos y nueve. ¿Sí? Y a raíz de eso, pues, todo eso se viene abajo. Bien. ¿Quién más está aquí? Aquí encontramos los restos del tercer marqués, Juana Pomocera Moncada. Es él. Recordemos que termina esto en mil novecientos cuarenta y ocho. Ahí están sus restos. ¿Sí? ¿En dónde está? Ahí está. ¿Qué se encuentra él? Sí, sí. Él no resucitó él. Él, en su niñez, vivió precisamente en lo que es hoy el Palacio de Turbide. Pasó su niñez. Y él muere aquí en Jalá de Berrio, en la casa color gris. Aquí están sus restos. Él participa en la guerra de la independencia, pero en contra. ¿Por qué en contra? Porque él pertenece a la realeza. En un principio, un pasaje de la historia nos dice que se reunía con Miguel Hidalgo y otros personajes, planea la guerra de la independencia. Finalmente, este hombre lo traiciona, cobremente Hidalgo, y va en contra. Y tenemos acá a otros familiares. ¿Por qué? La explicación, ¿por qué es Moncada? Dijimos al principio que son descendientes de la hija de Miguel de Salívar y Pedro Moncada. Pues hay puro Moncada aquí. Ahí está en la parte. Se digan ustedes, las datas más lujosas, las dejaron de Puebla. Así como están esos trabajos, como los dejaron, así en el estado siempre. No han sido retocados ni nada. Ni tampoco violados. Bueno, hay seis cuestiones de meterlos. ¿Y se encarga del mantenimiento de todo? Mire, de matar ese templo es la misma, el mismo pueblito, la comunidad que se encarga del mantenimiento. Aquí tenemos otra parte de la familia Moncada. Este pueblito, pues, consta con un potencial histórico grandísimo. Pero desafortunadamente no hay apoyos para promover la historia de este pueblito. Mi labor, repito, es ofrecer en mente este libro. Aquí viene toda la historia de este pueblito. Esa es mi labor que ando haciendo aquí. Promover la historia y dejarla de ver. Vamos a hacer un poco de historia de Jaldeberrio. Vamos a hablar un poquito de la guerra de independencia en Jaldeberrio. 1817, pasa por aquí Francisco Javier Mina. Él es insurgente, él es en Boca Soto de la Unión de Tamaulipas. Pasa por aquí, al segundo día o tercer día, o hay un poco de variación del tiempo. Javier Mina saquea de esta hacienda. ¿Qué se lleva de aquí? Caballos, víveres, carretas de barras de oro y plata. Recordemos que estas gentes trabajaban las minas y en pleno cogeo. Cuando eso pasa, este hombre, el tercer marqués Juan de Porcero Moncada, se va a esconder, junto con su familia, a San Diego de la Unión, el cual está atrás de sus ceros para este lado. Está San Diego de la Unión. Y en ese tiempo es ternera de ellos. Cuando regresa, le dan la cuenta de lo que decía Germina. Aquí viene en el libro. Hablemos de 1817, pero hablemos también de mucho más de 300 mil pesos en oro de aquel tiempo, lo que decía Germina. Sin embargo, ¿verdad? ¿Qué les contesta a él? No se preocupen, lo que se llevaron solo es el gasto de un día. Así con esa tranquilidad. Hemos de pensar cuán inmensa era la fortuna de estas gentes. Nos dice la historia, algunos autores, que después Juan de Porcero Moncada le reclama al gobierno que le regresen parte de los sustraídos, nunca le regresaron nada. Cuando llega a Germina aquí, se queda impresionado con esto, pues hemos de pensar que fue algo tentativo, ¿verdad? Cómo dejar eso, dejarlo así como estaba, ¿verdad? Él convió planear sacar todo esto, saquear todo esto, ¿sí? Nos dice la historia, que es un pequeño trabajador de la ex hacienda, quien pues les dice dónde está el tesoro, ¿sí? Es como llevan grandes fortunas de esta ex hacienda. Bien. Continuamos haciendo un pequeño reportaje de este pueblo, ¿verdad? Bueno, no podemos dejar fuera la historia de Galdeverrio a Benito Juárez, porque un personaje tan importante, dejarla fuera la historia. Cuando Benito Juárez va huyendo hacia el norte, aquí pasa con su gabinete completo y se le ofrece un banquete de bienvenida en esta ex hacienda en 1863. La pregunta es, ¿qué le ofrecieron a Benito Juárez? Imaginemos. Vinos europeos, esta gente se ha ido a consumir vinos europeos, ahora, ¿qué platillo le ofrecieron? Imaginémonos, dada la capacidad económica que tenía esta ex hacienda. Bien, continuamos con la historia. ¿Qué le dieron? Hemos de pensar platillos especiales, ¿sí? No le han de verdad sopa de fideos. ¿Alguna de gordita? No, 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 imaginemos. Aquí se casaba de gordita. Ah, claro, es parte de lo que se casaba de gorditas, muy ricas, por cierto. ¿Y qué se sembraron acá en la casa? Bueno, esta ex hacienda, lo tradicional, ya dijimos que es la producción de chile, lo cual sigue siendo hasta la fecha, aquí se produce parte de la economía, se sembran chile, frijol y maíz, pero ya la mayoría de los jóvenes, sobre todo los jóvenes, ya trabajan las naciones sociales en San Ipotosí, son los más ancianos, son los que se dedican a la agricultura y ganadería en pequeños. Bien, este pueblito, por muchos años, fue famoso por sus caballos, aquí era criadero de grandes manadas de caballos, pero ¿qué creen, amigos? De buena raza. Precisamente por eso hay una frase que dice así, para los toros del jaral, los caballos ya mismo. Hemos de imaginar de qué raza eran, ¿sí? Nos dice la historia que Miguel de Besolívar, el conde marqués, de aquí escogía los mejores caballos para pasearse, lo que es hoy en día la Alameda, el Zócalo, el Nacio, México. ¿De aquí? De esta ex hacienda. En la Guerra de Independencia, este hombre, el tercer marqués, proporciona caballos a Calleja en la Guerra de Independencia. Lo más trascendental de la forma de los caballos es cuando se manda a construir la estatua de Carlos IV, que nació en México, mejor conocida como Estatua del Caballito. Para hacer esta estatua, se hizo un concurso. Se cita a todos los marqueses de esa época, vénganse, traigan sus mejores caballos que tengan, ¿sí? En ese tiempo, había que quedar bien con Carlos IV, Rey de España. Manuel Tolzá, ese escultor encargado, escogió el mejor caballo. Y el mejor caballo que encontraron para hacer esta estatua, mejor decir, con Estatua del Caballito, es esta ex hacienda. Un caballo y Amado Tambor. Hoy lo podemos ver, ahí en el centro de la Ciudad de México, Ponsal Palacio de Minería, ahí está la estatua del Caballito. Los invitamos cuando nos visiten la Ciudad de México, pues visiten lo que es el día de hoy, el Centro Cultural Banamex. Visiten también lo que es la estatua del Caballito y el edificio del Banco de México. Esas casas eran de estas gentes. Bien, continuamos un pequeño... Vamos a hacer una pequeña pausa nada más ahorita. Amigos, ya saben, estamos en la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de México, en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, por los tiempos, 20 minutos. Vamos a hacer un poquito. Estoy aquí con nuestro amigo... Ezequiel. Ezequiel. Bueno, aquí en el canal de Verde. Canal de Verde. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!